Amigos, seguimos aquí en La Rinconada y ahora en la cuadra de Ramón García Mosquera. Ramón, bueno, llevas buenos compromisos para este fin de semana en La Rinconada, como de costumbre. Comienzas con Rey Will, número 4, en la tercera del día sábado. Bienvenido al programa y un gran saludo a toda esa gran fanaticada. Sí, buenos días, un saludo para todos, como siempre con las puertas aquí abiertas en la caballeriza. Sí, presento bastantes caballos esta semana, gracias a Dios, con mucho chance todo. Empezando el día sábado con el empleado Rey Will, un caballo que su enemigo es la distancia, que es un poco corta, pero el lote es el mismo lote donde viene llegando segundo y yo creo que este caballo debe estar decidiendo esta competencia. El enemigo, el caballo de Jesús Lander, porque creo que va a correr en velocidad, pero este caballo en los finales va a ser duro rival. Luego de ahí pasamos a la tercera válida, el ejemplar de Ariadna, una yegua que reaparece un mes, mes y medio sin correr más o menos, anda en una muy buena condición y yo creo que esta yegua debe estar haciendo una muy buena carrera aquí. También acompáñala con las favoritas, pero yo creo que esta yegua va a estar decidiendo la carrera. Luego presentó dos ejemplares, Mr. Madison, un caballo que reapareció la semana pasada, no lo hizo mal, como siempre, no llegó lejos, ténganlo presente. Y el ejemplar Kim Bacos, un caballo que viene en ascenso, un caballo que lo tengo catalogado como muy bueno, viene como quien dice, subiendo el lote y con 54 kilos, creo que el enemigo va a ser el ejemplar tan contento en esta carrera, pero no lo, o sea, ténganlo mucho en cuenta, porque yo creo que este caballo va a estar decidiendo. Luego la llevo a Reina Gloria, una yegua que tiene tiempo lista para reaparecer, no se había hecho la carrera, tuve que inscribirla en este lote de 4, 5 y 6, pero yo creo que por la condición que mantiene la yegua y la calidad que tiene ella, pues yo creo que debe estar decidiendo esta competencia. Y por último, presento al ejemplar Black Angel, un caballo que reaparece, fue seis meses, se consiguió la monta de Jaramillo, como quien dice, para tratar de hacer un mejor papel con el caballo, es un caballo con problemas de lesiones graves en sus miembros anteriores, pero el caballo en estos momentos se mantiene muy bien. Acompáñenlo también con los favoritos, por los seis meses que tiene sin correr, pero es un caballo que en estos momentos se encuentra muy bien.